bueno chicos pues vamos a por el último ejercicio que vamos a hacer esta vez vale esta vez se trata de arreglar una de un desastre de macro que he generado yo que he cometido muchísimos errores en realidad cuatro y tenéis que arreglarla para que funcione ok os voy a mostrar cómo debería funcionar la macro eso quizá 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 lo primero venga vamos a hacerlo y luego os enseño la macro está estropeada y os doy unas pautas sobre los errores y algunas algunas pistillas más al final vale peca lo primero de todo es que os descarguen las imágenes que tenéis de ejemplo porque yo creo que es la mejor manera de testear la macro ahora ya se ha bajado aquí dentro de este de esta carpeta imágenes de ejemplo y lo que voy a hacer es generar una serie de carpetas que me va a pedir la macro vale la macro lo que va a hacer es coger las imágenes desde la carpeta en la que estén grabar ahora mismo y más que poner aquí las las dos imágenes bueno y de esta imagen me va a abrir una abrir una imagen yo la voy a procesar voy a hacer el trabajo con ella lo que quiera y después de este paso la va a mover a otra carpeta procesadas voy a llamar a esta nueva carpeta pero procesadas de esta manera es cuando tiene muchas imágenes por eso lo utilizo así cuando tengo por ejemplo 100 imágenes que analizar las imágenes que ya analizado pasan desde esta carpeta a esta y sólo me preocupo de las que me van quedando en la cara en la carpeta de imágenes no las procesadas ya he hecho el trabajo vale pues un como él la macro lo que va a hacer es abrirme una imagen permitirme seleccionar una región de la imagen hacer un roi pues me va a permitir si quiero salvar esos rois así que voy a crear una carpeta nueva donde voy a poder ir guardando esos rois vale si lo tengo todo organizado pero es que además de los rois va a hacer una medida vale en este caso va a medir el porcentaje de área ocupada por un marcador que nosotros seleccionemos ya veréis es algo que aplicamos habitualmente en el laboratorio y me va a guardar esa medida donde yo quiera donde yo le indique así que voy a hacer una carpeta donde me guarde todos esos resultados pues ya lo tengo tengo mis imágenes aquí que luego podremos ver aquí que la macro moverá y los resultados voy a elegir que se me guarden aquí y los rois aquí pero no se lo tengo que indicar a la macro vale vais a ir viendo os voy a dejar esta carpeta de resultados abierto para que veáis cómo se van generando aquí los resultados si funciona bien la macro vale la macro la tengo aquí abierta la macro ya arreglada que vais a tener que hacer como ejercicio es arreglar vuestra macro que estará rota ya mostraré dónde salvarla con el nombre de arreglada y con vuestro nombre y enviármela vale con la tarea vale pues voy a hacer run aquí a darle a run para hacer funcionar la macro y lo primero que hace es abrir esta ventana en la que me dice que bajar esto que ya no bueno que en la que me dice elige el directorio que contiene las imágenes bueno pues y aquí aquí me abre en las imágenes de ejemplo lo tenía de antes y me podía me podía haber abierto aquí en el escritorio y yo tenía que ir a las imágenes de ejemplo y luego seleccionar dónde estaban mis imágenes pues aquí fijados en imágenes se acorda esto selecciono doy a select y luego me dice elige el directorio donde mover las imágenes ya he dicho las vamos a ver de aquí a procesar las cosas procesadas es donde quiero ponerlas después select sigue un poco pesadito pero bueno paciencia sólo te lo pregunta la vez y luego ya funciona bastante bien se elige un directorio donde salvar las tablas los resultados las tablas de resultados pues resaltos seleccionó y luego me preguntan quieres do you want to save your royce quiere salvar los royce hombre claro que sí de hecho me lo va a salvar y me lo va a salvar con el mismo nombre que la imagen igual que las tablas que me salve vale pues seleccionó este choose the directory to save the royce es siempre conveniente leer esta parte de arriba elijo royce lo selecciono y menos fijaos que ha pasado ahora pues me ha abierto la imagen la macro se ha parado y me permite a mí interactuar como yo quiera y hacer bien minimizar estado que es la consola aquí además aquí en el log me ha imprimido bueno me dice la lista de imágenes que había en lo que hay todavía porque todavía no se han movido en el directorio original que he seleccionado son estas dos y mix one y dos y me he abierto la primera la uno para después ver cómo se generan los resultados bien y me dice dibujar los royce y añádelos al rey manager con la tecla t y acordaos esto ya sabéis hacerlo voy a poner la escala de crisis para que lo veáis mejor voy a seleccionar la herramienta de polígono que es la roi quiero analizar el porcentaje de área ocupada por la micro glía en esta región que se define muy bien con los núcleos de las células es una región del hipocampo que se llama giro dentado en concreto una capa que es la capa de las células un grano ok bueno y le doy a la t como pone aquí en te esto de la t que ha hecho es un enviado al roi manager este este roi ok aquí lo tengo vale bueno presionó después en ok ya he hecho el trabajo que me ha dicho de momento doy a ok y fijaos me ha abierto el 3 son me ha abierto esta herramienta de canales y me dice selecciona el canal donde quieres medir y después establece el 3 es lo de siempre no voy a seleccionar el canal donde quiero medir que es este el segundo canal donde están las imágenes de las células de micro glía y le tengo que decir al fiji que lo rojo es lo que me interesa que tengo un background con esto ya sabéis hacerlo perfectamente bueno pues una vez que seleccionado hecho lo que me ha dicho seleccionar el canal donde quiero medir el fresco le doy a ok y fijaos que va a aparecer aquí ya la tabla con los resultados venga y ahí se ha creado mi primera tabla con resultados la podemos abrir en excel doble clic bueno el doble clic no me ha funcionado voy a darle a abrir con videos of office esos no ha funcionado porque tengo 22 escritorios vale y aquí me dice el porcentaje de área que ha abierto en excel y el porcentaje de área marcado en el roi que había dicho vale lo cierro y después de todo esto pues me abre la siguiente imagen y nada se trataría siempre de ir haciendo lo mismo pues nada dibujar el contorno del área que quiera analizar lo que con escala de crisis que se ve mucho mejor vale le doy a te que si se me olvida la liamos no está hecho a prueba de errores se podría hacer a prueba de errores que como que mirase si habíamos añadido o no un roi y si no lo añadimos insistir en que lo añadamos pero esta macro que quiero que quise dejarla muy sencilla no está hecha a prueba de errores entonces si no hubiera puesto aquí ningún roi hubiera dado ok la macro comete un error separaría y tendríamos que comenzar de nuevo le doy a ok que ya tengo esto me voy al canal que me interesa establezco el threshold no voy a preocupar mucho le doy a ok y pumba segunda tablita vale y separa la macro porque bueno pues básicamente porque ya no hay más imágenes y fijaos lo que ha ocurrido es las imágenes antes estaban aquí ya no están se han pasado a la carpeta de procesadas me ha generado resultados y me ha generado los rois con el mismo nombre de la imagen así ahora si queréis podéis decir voy a abrir la imagen 2 a ver cómo dibujé el roya que el de la imagen 2 venga pues aquí está hoy pues lo hice bien lo hice malo no hay que corregirlo quiero medirlo otra vez vale que esa es la idea bueno y así es como funciona cuando la tengáis arreglada por favor comprobar que funciona de esta manera que genera los rois los resultados etcétera en la tabla de resultados también la podéis abrir rápidamente aquí de las 4 con 96 4 con 98 por ciento de marcaje de la microglía vale voy a cerrar esto aquí nos dice todo lo que ha hecho dando datos sobre lo que va haciendo la macro para comprobar que va todo bien también bueno y por último de abrir la macro rota para que podáis verla un poquito voy a ponerla así en grande vale y aquí la veis primero de todo os indicado donde se encuentran los errores vale tenéis cuatro errores vale aquí y os dice dónde está el error por ejemplo aquí en la línea 12 se encuentra el error y os doy una pista de cuál puede ser el error ok aquí tenéis uno aquí tenéis otro están indicados todos 2 3 y 4 errores que son los que tenéis que solucionar aquí en la expresión else hay un error este tal vez sea el más difícil de saber lo que lo que tenéis que hacer pero bueno si os fijáis un poquito hay pistas por todos lados vale si hago clic en run vale me va a pedir lo mismo que la otra bueno que elija el directorio de las imágenes ahora no tengo imágenes aquí así que voy a elegir el de procesadas que es donde están mis imágenes ahora no os preocupéis por esto selecciona dónde están las imágenes donde quiero enviarlas donde quiero poner los resultados y si quiero hacer royce y ya me da el primer error vale me dice macroerror como que un paréntesis se esperaba la línea 12 vamos a ver la línea 12 un paréntesis mi caso mi caso la verdad es que a veces los consejos de este despistas más que otra cosa sin embargo así que da una buena pista la buena pista que suele dar es esta veis aquí que hay un símbolo de menor que y mayor que bueno pues eso suele indicar dónde se encuentra el error si le dais a show de par windows además por si acaso no lo veis bien aquí os va a indicar bueno los valores que han adquirido vuestras variables esto de aquí y luego el error vale este en mi caso pero siempre buscar estos simbolitos de menor y mayor que no están aquí fijaos aquí no están aquí si aparecen que eso os indica dónde está el error que no se da una pista más vale y por último os aconsejo bueno ir corrigiendo todo y os aconsejo que os leáis en verde esto que tenéis en verde son comentarios vale han precedido por estos estas dos rayitas que hacen que sean comentarios esto no se interpreta como como lenguaje de macros vale no no sale cuando se cuando se hace clic en rango si os leéis esto podéis ver o podéis entender cómo funciona la macro yo creo y si tenéis dudas me preguntáis no hay ningún problema lo importante es que aprendáis y esta macro si seguís en esto de la ciencia y el análisis de imagen os puede servir en un futuro mucho para poder analizar de forma semiautomática las imágenes para no perder tiempo abriéndolas guardando los datos etcétera ok tenéis al final de la macro veis la mayor llega casi hasta aquí pues al final tenéis una serie de funciones vale qué es lo interesante de esta macro bueno pues que funciona o que trabaja con estas funciones la función work está aquí en esta parte del código podría exponer lo que quisierais vale que hiciera vuestra macro sustituir esto por aquel el protocolo que habéis diseñado que queréis que haga nuestra macro macro por ejemplo la diferencia de guau de gaussiana así que luego guarde esas imágenes filtradas o lo que queráis además tenéis una función aquí que está expresamente hecha muy genérica para poder guardar royce y otra para guardar tablas de resultados puedes guardarla con un solo resultado con todos los resultados que vayáis acumulando ok o sea que si tenéis interés os puede servir y si lo necesitaseis os podría ayudar en un futuro a acoplarlo a vuestras necesidades ok bueno pues chicos espero que aprendáis mucho y aquí os dejo acordaos de corregirla comprobar que funciona y enviarla en la tarea con vuestro nombre como macro arreglada macro arreglada y me la enviáis hasta luego